de una sola vez, así que bienvenidos y bienvenidas, aquí siempre con hoy con todos los ánimos, bastante contentos, porque también los estudiantes si no sabían, pues hoy llegamos a la meta también con la colecta del diccionario, entonces eso nos tiene más contentos todavía, entonces si tiene que motivarlos también a ustedes a seguir aprendiendo, porque va a ser un material bastante bonito que les va a quedar pues a todos ustedes y que nos va a servir muchísimo, verdad, para los que estamos aprendiendo el náhuatl, bueno, entonces vamos a comenzar haciendo una pequeña práctica, lo mismo que hacemos todas las semanas, pero hoy Nansin y Taksin, los estudiantes en vacaciones estuvieron trabajando, ellos estuvieron haciendo una presentación de ellos, pero un poquito más larga, entonces hoy nos van a contar ellos cómo son, ya no les vamos a preguntar, sino que ellos solitos se van a presentar, y entonces hoy, hoy nos vamos a oír, y al final, pues si oímos algo que está mal, les decimos, verdad, si hay algo que tienen que cambiar, que mejorar, pero hoy ellos solitos ya pueden presentarse, entonces vamos a escucharlos, ahí que nos quieran decir, lo que nos quieran decir de ellos, verdad, entonces, ¿quién quisiera comenzar? ¿Quién quiere iniciar? Jason, Kati, Cameron. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere iniciar? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Gracias. ¿Qué es lo que se llama Jason? Bueno, ¿alguien más? No sé si ya está la truja, Jason, donde faltan. Si ya estuvo, pues vamos a ver quién más quiere hacer su presentación, así como la hizo Jason. Gracias. 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 Sí. Nancy, me quedó una duda. El compañero Jason también dijo que él, pues va a ser en un futuro Tapatiani. O sea que él está estudiando, ¿verdad? Va a ser. Entonces él podría decir, niu ni muchigua ni muchigua ni muchigua ni muchigua ni muchigua o ni muquepa ah ni muquepa ni muquepa o ni muchigua si los dos los dos ah pero antes con el niu bien quisiera pasar a decir su presentación alguien más alguien más quien quien tenemos Cameron y la otra compañera creo que es Verónica ah Verónica se desconectó bueno entonces si quieren vamos a si ya no quieren pasar vamos a pasarnos a la clase la vamos a dividir hoy en dos partes ahorita vamos a comenzar a hablar sobre algunas partes de los animales que nos quedaron pendientes y también vamos a conocer el nombre de algunos animales también que nos quedaron pendientes porque no los vimos todos verdad en clase entonces hay que comenzar a pensar en un listado de animales que nos hagan falta partes de del cuerpo de los animales que nos hagan falta y también bueno al final de la clase vamos a hacer adivinanzas de los animales vamos a comenzar a describir algunos algunos animales y los demás pues vamos a ir adivinando pues entonces comenzando acá algunas cosas que aquí está entrando la compañía de nuevo por ejemplo Nanzin y Taxin si yo les digo por ejemplo ¿qué animal es el que tiene el Itengshumpe? el cerdo el cerdo esa es la trompa del cerdo porque pareciera que es como una como un sombrerito vea esa es la trompa del cerdo porque la tiene así vea alargadita de ese sombrero también el cerdo tiene Itzinguyulichtuk ¿verdad? ¿qué tiene? porque tiene su cola enrollada como enrollada también nosotros en clase veíamos Neitzingüeyaga porque era una cola larga Itzingüeyaga Itzingüeyaga una cola pero porque es larga si es una cola corta como hay algunos animales la tienen sería Itzingutu ¿verdad? porque la tienen lo tienen así cortita también digamos la cresta o lo que tienen arriba las gallinas o los gallos Itzunchuchiyo ¿verdad? y digamos la chorcha o lo que tiene aquí debajo del pico las las gallinas Itzunchuchiyo Itzunchiyo 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 ahí como depende porque hay unas que como que sí le sale como debajo del pico y otras que sí como en la garganta La chorcha Y el del Chompipe, ¿cómo le dicen a lo que tiene el Chompipe aquí abajo? ¿Se le puede decir huehue también o no? Sí, porque yo digo, nosotros decimos que por eso le pusieron nombre del tambor, porque solo el Chompipe tiene el tambor, y como es huehue, yo ponía el tambor, huehue. ¿Qué es el panero que tiene ahora el bicho? Huehue se llama. ¿Por qué el Chompipe tiene el tambor? Pero entonces sería huehue. Y huehue, porque por eso le dicen huehue. ¿Cómo sería? Y huehue. Sí, y huevo en el cojebulo. Sí, bien. Vamos a repetir porque dicen unos compañeros, un compañero que no copió. Bien, y ten chumpe, dijimos que era, ayúdenme ustedes. Yo les digo así, ustedes me dicen qué es. Y ten chumpe, ¿qué es? El cerdo. El cerdo. La boca, el cerdo, la trompa, el cerdo. ¿Y el itzinguyulichtuk? La cola. La cola. La cola. La cola del cerdo porque está bien enrolladita, ¿verdad? ¿Itzingüeyaga? Una cola larga. Una cola larga, ¿verdad? ¿Itzingutu? Con la corta. Con la cortita. Con la corta, ¿verdad? Como la del conejo, por ejemplo. El conejo, el venado. La cortosa. El venado también, sí. Y tenemos el, 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 itzunshuchiyu. Oye. Sí, lo que tienen en la cabeza, la chorcha o la cresta, como le digo. Y tenemos el itzunshuchiyu o el tuskashuchiyu, que sería como la chorcha que sale debajo del, del pico de la, la gallina o el gallo. El que queda colgando. Ajá. ¿Usted, ahí? Sí. Y entonces diríamos, mi huehueo sería la, la, el, el tambor que tiene el, 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 el cuajagún, el chompí, la parte del cuello. Por eso, los bonitos nombres que vieron, el, el tambor le pusieron huehue, porque no tenía otro nombre, pero como el chompí, el chompí, le dicen huehuecho, y tiene tambor. Entonces, por eso le pusieron nombre, el tambor, huehue. Sí. Muy bien. Bueno, estas eran como unas, ah, nos falta también. Perdón. Gachuta, ¿qué me dejé? Perdón, me quedé en huehue, ya no, entendí que era. Huehue es el, ¿cómo se llama en Castilla esa parte del, del chompípe? Es lo que le, lo que tiene aquí en el, el buche. No, cuando, cuando, la, tiene la gordura, ¿y qué se llama? En Castilla, ¿cómo se llama? Este, siempre le dicen tambor. El huehuecho sería. El huehuecho. El huehuecho se le dice en Castilla, creo yo. Sí. Sí, lo dicen. El huehuecho del chompípe, la cosa que le sale aquí, lo que le cuelga al chompípe, vea, en el, en la, en la, en el, arriba, también, arriba, el pico tiene otra. Ahí se llama yagachi, se llama moco. Ynaga yagachi, porque es de carne. Tiene una que le. Sí. El moco, dicen. Pues sí, en Castilla decimos el moco, pero este. Entonces, en, en náhuatl sería y nagayagatzul. Ah, sí, porque es, ya es de carne. Ajá. Y naga, y naga. Vamos a ver, sí. Y vamos a ver, tendrán algunas, algunos animales. Ah, en Gatutak, Tehemetina, Nansin, Itzum, Megayu. Sí. Para la antena, vea, la antenita que tienen a veces como unos animales, tienen como una antenita en la cabeza. En la cabeza. Sí. Itzum, Megayu. Sí, sí, sí. Bueno, acá, si nos hacen falta otras partes del, del cuerpo, puede preguntar. Y si no, también comenzamos ya con los animales que nos hagan falta. Si hay un animal que lo vimos y usted también tiene dudas de cómo se llama, puede decirlo, vea. No, no hay problema si ya lo vimos. Entonces, comencemos. No sé si tendrán algún listadito de animales que nos hagan falta. Yo tengo una pregunta, el apauyani, ¿qué significa? El, no, sensonte. Es el chonte o el sensonte. ¿Y por qué se llama así, Nansin, apauyani? ¿Tiene algún significado? Apauyani, ellos cantan y cantan cuando, cuando, a veces, cuando va a llover o hace temporada. Por eso lo llaman, apauyani, porque hace tapayawi. Tapayawi. Ah, como de que hace temporal, ¿verdad? Ah, de, ah, wey, como de temporal, ¿verdad? Sí, es cierto. Como lo que hace temporal. Sí. 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 ¿Qué más? ¿Qué otros animalitos? Animales hay un montón. Tengo una pregunta. Tal vez los compañeros se van ahí comenzando a motivar a preguntar por animales. Hay unos gusanos que queman. ¿Esos gusanos tienen un nombre? ¿Cómo se llamarán en el agua? Son negros. Y se llama. Las gusanos, sí. Hay también unos verdes. Sí. Se llama cipigas. Cipigas. Muy bien. ¿Qué otros animales, compañeros, nos hacen falta? De animales podemos hablar mucho, pero... ¿Qué animales nos hacen falta? ¿Yectayúa? ¿Yectayúa? Por ejemplo, yo no recuerdo si mencionamos la lombriz, ¿cómo se le decía? Píllala. Píllala. Dice que hay un nombriz que nace de la tierra, que brinca junto con esos nombrices. Y esos crecen, pero de chiquititos, son bien azulitos y la cabeza bien rosadita. Y eso, al tocarlo, brincan. Y esos crecen grandes, por eso se llama... Después se hacen culebra, píalgúar. ¿Qué le dicen en... Píalgúar. Se llama píalgúar. Píalgúar. Esos son de... Ya tienen culebras, son de la tierra. Ya. Sí. Hablando de culebras siempre, ¿qué otras culebras tienen nombre? O sea, ¿qué culebras tienen nombre? Por ejemplo, bueno, esa tepelgúar, también está la mazagúar, ¿verdad? Sí. La mazagúar. ¿Habrá alguna otra culebra que tenga nombre? Así como en la mazagúar, otra. Por ejemplo, la cascabel, ¿tendrá algún nombre? ¿Yectayúa? ¿Yectayúa? ¿Yectayúa, Naxin, si está? ¿Yectayúa, Taksin, Gentinemi? ¿Yectayúa, Taksin? ¿Naja, Suxuljek? ¿Cuántas? No, 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 no. ¿Yectayúa? No, 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 ni pague ni gaude, no. Ni país. ¿La coral, la cascabel, ¿tendrá nombre? La cascabela es tultito, porque tiene muchas, como que son, no, la cascabela sí tiene amarillo, tiene otros colores, tultito. Esa es un colores de arroba, son negras, con algo ceniza, ¿sí? No sé, 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 no sé. Esa es la chuchicúa esa, sí. Ah, sí. Pero también la chuchicúa es la voladora que le dicen también, ¿verdad? Es que tiene la flor en la cabeza. Chuchicúa, chuchicúa se llama. Chuchicúa, chuchicúa. Porque tiene una flor, esto está bien grande. Tiene niños cuando me ocupaba bajo el teléfono, ni siquiera estaba. La coraje tiene colores, eso se puede decir. Celebory. Es porque tiene rojo, blanco, negro. La coraje tiene, chuchicúa, te es la coraje. Debel, Mori, creo que tiene una pregunta. Gracias. 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 No hay una cantil, cantil tiene Castilla, pero no hay enigmas, no hay enigmas, no hay enigmas. Cantil. ¿Qué? Tuve inusión de que manté, que manté yo como fuera de Cuba. Ya es anácit, ¿no? Es que hay una cantil, está malo. ¿Puedes entender? Sí, pero este, como dicen, creo que ya se lo lleva, cantil, pero es como barujito, como negra. Mi papá decía que esas lombrices que estaban en la piel, con algo, brincan, ellos no tenían. Entonces, decían, decían ellos, esos no son todos los nombres, ellos son, se llaman cantil. Entonces, decían, porque ya grandes se hacen, se hacen grandes, no muy largas. Pero también es Tepulguat, ¿no? Sí, Tepulguat, sí. No, pero en Castilla le dicen Tepulguat. Por eso en Nahuatl se llama, sí se puede decir también Tepulguat. 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 Sí, pues entonces ya estos animales son malos también. Y a grandes. Quizás la mayoría van a ser guatmas y describimos como son, ¿verdad? Sí. 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 Sí, porque no todos. Ya, ya después. Ah, y dice que tienen, tienen dos ojos. Ellos tienen dos cabezas y por eso es malo, tienen dos cabezas. Sí. Esa. Y tienen, cada cabeza tiene. Y por eso ellos lo cortan a la mitad, ellos se cortan a la mitad, ellos caminan porque tienen, tienen dos cabezas. Sí. Esa. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros animales, compañeros? Hay que hacer una lista grande. Y en el caso de, digamos, los reptiles, bueno, en mi lugar acá les llamamos, por ejemplo, las lagartijas, los, los garrobos, las enguanas. En este caso. Esas sí las vimos en clase, pero las vamos a volver a ver. Tenemos el GESPU. ¿Qué es el GESPU en el chingo taxi? Ah, se le trabó. Eh, no, es el carrobo. Iguagúgue. La iguana. La gagawani son las... Son las... Las iguanas. Las gafijas. No, las gagawani. Un poquito la película. Que de hecho, hablábamos de que el GESPU era lo que se llevaba para pedir la mano de la muchacha, ¿vea? en matrimonio se preparaba su su pedacito de reina estaba un gato y su marihuana le está fallando bastante si no soy ajá la dejaban afuera cuando a los 8 días llega el muchacho que la leña se vuelve a estar cuando salga el 6 no le dan de los muchachos bien bueno eso es como era la pedida como era la pedida antes de man que más que otros animales nos hacen falta el tucán el tucán tendrá nombre el tucán los que tienen el tipo de un montón de colores ah este como decía mi papá lo vimos aquí de donde usted vio también cuando llegó un tucán a a vernos verde como le dimos bueno pero de la que así me acuerdo que hablamos era de la de la guacamaya que ese dijimos que se llamaba gagalus de la guacamaya del tucán del tucán el tucán que dice mi papá decía navajón era el navajón en sin jajarán pero decía el nombre el náhuatl ¿Y en náhuatl tendrá nombre? ¿Navajón? ¿En náhuatl se le dice náhuatl? En náhuatl, náhuatl. Y tucán es, no, tucán es, es matucán. Sí, en español se llama tucán. En náhuatl se llama náhuatl. 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 Sí. Porque es muy duro, ¿verdad? Porque el chico parece navaja, quizás. Sí, por eso, porque es bien grande. Cuando son tiernitos, hasta se van de lado con el gran picharón. Tiene una tuya, estaba el chiquito, le lo mandé al mandado por aquí abajo. Se regresó porque había hallado un pajarito. Y como mucho lo mordía, mejor lo sentó. Estaba ese animal. Estoy viendo que no son de aquí, pero ese chico no tiene nombre propio, vea. Estos son de Suramérica. ¿Qué otros animales nos faltan? Aquí donde yo vivo, cuando llueve, salen animales que le dicen cien pie, no sé si hay un nombre para eso. ¿Cómo no? Se llama Sestumti Nipixi. Bueno, hoy es Sestumti Nipixi. Nancin, ¿y los apetáxul qué son? Esos son de río, los cien pies de río. Lo mismo, son porque... Ajá, no, porque ese no, puede ser, puede ser cien pie. Pero... Pero ese es de río, vea, ese es de río. Sí, sí. No se puede decir el nombre de cien pie, pero de agua. Ajá, como era apetáxul, era porque era de río. Y solo apetáxul no puede ser el de la tierra. Sí, apetáxul es náhuatl, sí. Sí, porque mi mamá decía, yo iba a pescar, me decía, ahí tiene cuidado con esos animales que se llaman, parecen cien pies, que esos muerden. Sí, de veras, pero dan unas mordidas, me picaron a veces. Me mordían, porque muerden. Pero tiene animalito el cien pie, pero en náhuatl se dice apetáxul. Entonces sí tiene un náhuatl. Este es del río. Pero el apetáxul es el del río. Y si le quitamos esa A del nombre del principio, no podría ser petáxul el que es de tierra. Eso, no queda bien. ¿Cómo no? Se puede, sí, se puede. Solo petáxul. Sí, petáxul, sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Talzáhuatl. El coloradío. Es la coloradía. Coloradía. Es un puntito que se le clara. Es un puntito que se le clara, pero es pequeñito, 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 vea. ¿Y el delfín existe? No, el delfín no, pero se reescribe nada más el delfín. ¿Pes en la tarde? En la tarde, habíamos dicho que era Tumac michinalaguac, porque es un pez grande. Pero no es Solo se describe ¿Qué más? ¿Y las conchas? ¿Las conchas que viven en el mar? Las conchas del mar Quizás no tienen No tienen nombre Quizás porque no nos han dicho ¿Cómo se llaman? ¿Y esas no podrían ser las mismas? ¿Y Xuti? Esas son como Xuti Pero son ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se le puede poner el nombre? ¿Qué más? Xuti 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 Quyes Xuti 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 En el mar Con barajos Planas Bebían ahí La planificación ¿Qué más? Tenemos también el animal este que era el talepate, en náhuatl se llama, talepat, ¿verdad? Sí, ¿qué más? ¿También a las chinches? ¿Las chinches? Sí, chinches, unos animalitos pipí. Sí, sí. ¿Tendrán nombre las chinches? No tienen nombre. Hay otros que no hacen las siembras, que comen también las siembras, cuando uno tiene siembras de hojas piernitas, pero esas otras no, esas vuelan. No, hay unos que no tienen, que dicen talaje, que no solo, no tienen nada, ¿verdad? Solo son chinches. No, esas no, talajes se llaman, se llaman talajes, puede ser también. Entonces, talaje, 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 Juan y está. ¿Y el talaje normal cuál es? Es el que no tiene alas. No tiene alas. Pero son malas también. También son. Las chinches que no vi en Castilla, ¿cómo se llaman también, chinches? La talaje. ¿Quinche? ¿No han dicho que se llaman? ¿Quinche? Ah, puede ser la talaje normal. Sí. Talaje, la chinche. Sí, estoy viendo que dicen que las chinches vienen de Egipto, dice. Probablemente también por eso no tengan un. Es que allá se vinieron. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y los gusanitos que salen en la fruta a veces? ¿O los gusanitos blancos que salen en la fruta? Mmm, mi cuilenio, ni. Ah, según lo que a veces hasta la... Me he visto que naranjas. Naranjas, frutas, maduras, muy maduras. Sí, todas frutas. Oligotes. ¿Qué es un zapote que tiene? Este es gusano de fruta. Un cuilenio y decimos el nombre de las frutas que en la tierra. Sí, sí. Puede ir cuilenio. Y cuilenio, lala, y cuilenio, guinía, y cuilenio. Chudu. El que hay, la fruta que lo tenga. Sí, hasta el aguacate se llena. La nona también. ¿Qué más? ¿Qué más? Unos diez minutos todavía para preguntas, ¿sí? De animales, ¿sí? La ciencita, najanina, najanina molongote tignahuatl. Ajá. Molongote está... Está ahí ya, janetina molongote. No lo conocen, Boris. ¿Cómo son esos? Ni yo. El molongote es como un ronrón, o sea, algo grande que anda así, que sale en el invierno. Ya, la madera, la grida ya. Ajá, le dijeron ronrón o molongote. Ay, se me dice, bueno, tú decimos chido. Ajá, sí, estoy viendo la foto y sí es el chido, fíjese. Yo estoy aquí con el teléfono. ¿Qué es el chico? El chicote. Sí. Ese termina la madera. Sí. Sí, aunque quizás el que él dice es más grande que el chigo, siempre sería chigo. Chigo. Chigo es grande. Chigo, conté, ¿verdad? Dígalo despacito, Nancy, el nombre de chigo. 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 Solo chigo. Gicua. Guahuí. 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 No es chigo, guicua, guahuí. Sí. Con el madera. Sí. Y esas papal... Esas... Cuando llueve, cuando comienza mayo, las primeras lluvias de mayo, salen un montón de palomillas. Eso es, este, talxinach. Talxinach. Ya cuando llueve, todos los nidos y los congienes vuelan. Y también, también vuelan unos grandes tumpopos con alas que decimos. Nahuatl tumpupo, ese también. Tumpopo de mayo. El tumpopo de mayo. Tumpopo. Tumpopo. Talxinach. Sí. Talxinach y el comegén. Mmm. Tampoco. 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 El comegén de la tierra, el que hace las palomillas que decimos. Sí. Ajá. École. Siento una... Siento una bulla ahí, el teléfono. Pero fíjese que creo que es la señal de... Ahí de... Es la señal de... Que está fallando un poquito, pero... Ahí estamos. ¿Qué otros animales? Hasta las... Vamos a llegar a las siete y de siete y media, de siete a siete y media vamos con la práctica de las adivinanzas. Entonces, tenemos ahorita siete minutos todavía. Para la lora, ¿hay algún nombre específico? Lora. ¿Qué tiene? Bueno, el nombre... El nombre que no han puesto... Tumatutu chuchatuma, nada más. Tumatutu chuchatuma, huelitas paguetas porque así lo enseñan a practicar, sí practican. Tumatutu chuchatuma. O chuchatuma, así lo vimos. Es grande, porque como hay... O sería Pero el Tumac sería el inicio, ¿verdad? Sí, porque es el gran don. Y solo el Chuchugnac tutus es el puro perico. ¿Y el avestruz? Tumac cuajugnac tutus. Bueno, no, no, pero se parece. Hay como un chompipe grande, vea, pero se parecerá. Parece que se parece muy bien. Se agrada los chompipe. Sí. Cuajugnac tutus. Tumac. Se hace como no tiene un nombre de aquí, vea. Solo se puede describir a qué se parece. Sí. A qué se parece. Avestruz. Podría ser también como un Tumac cuyo. Porque pone huevos y esos se comen también, vea, sí. 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 Claro, no es un grande huevo. Sí, aunque sí, los hace, los coce, no sé. Mi hijo trajo un huevo y... Se puede decir cu cuajagulut. Ah, cu cuajagulut. No se puede porque lleva el nombre del cuajagulut. No se puede decir cuajagulut. No se puede decir cuajagulut. Sí, sí, sí. Sí. Nancy, esta pregunta tal vez, yo me acuerdo que la hablamos y cree que me acordé del nombre, no me acordé. Dicimos que, bueno, el Guzma es uno, el Gavilán, vea, el Tuj, el Guzmi, no, el Guzma, el Guzma es el, el Sol, vea. Sí. Y tenemos el otro que es el Tuj. El Tuj. El Tuj es el Gavilán, si no estoy mal, vea. Sí. Y hay Sopestuzi también, Gus. Guzmantupi, hay también, que tiene otro nombre, que es como un pato, y tiene el cuello, como un color tanco, no sé. Y entonces le dicen ker kerro, en castilla kerro, pero se llama Sopestuzi, entonces en náhuatl, como ellos son los Sopestuzi, puede decir Guzmantupi. Son los caranchos. Y yo no sé, ajá, hay, ese, el Sopestuzi Gavilán, vea. Ajá, sí. Es el quebrantahueso que le dice en mamá, y le dice que él crece, este, el, el carancho se llama el nombre. Carancho. 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 Y águila. Sí. Eso era la... Para el águila, fíjense que, creo que habíamos pensado un nombre, Nancy, que no era el Cuau, es que no me acuerdo si era Cuaututut o Cuatutut. Porque, por, 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 por cómo ellos vivían, que se hace que, que nos palos y que se... Alguas y que era, pero no me acuerdo. No, pero ese, ese sería el pájaro carpintero. No, ese sí tiene nombre, ese es el Checheguetzi. No, ese es el Chusa, este se llama... Este no es el guaco, este... Checheguetzi. Sí, ahí está. Guaxing. Ese es el guaxing. Ah, sí, el guaxing. Ese es el guaco, me da. ¿Cuál es el guaxing, Díaz? Guaco se llama en, 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 en Castilla, el, 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 el guaxing. Guaxing, aquí me faltó un acento. Guaxing, aquí me faltó un acento. Sí, para el aire, como es cabeza blanca, le pueden poner... Eh... Tú, 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 un Instac. No, además es que nosotros le llamamos nombre, que... Sí, este, no, pero el águila cuando ya enviago... Viego. Este, enviése, y ya, este, entran a un árbol, ahí se están. ellos se mudan y no comen ni beben dice y se pegan pero le pegan y entonces por eso le pusimos un nombre pensamos el nombre que si es que fíjense que también en México allá le dicen Cuau Cuau nosotros pensamos que era Cuau Tutum algo así pero no me acuerdo si era Cuau Tutum porque tiene la misma ahí se está sentado dice hasta que vuelva otra vez el brumaje vuelva otra vez volar no comen el palo ese es el águila Cuau Tutum hasta que vuelva otra vez que su madre nace por eso porque es como de un pájaro también que vive o que pasa todo ese proceso en el palo que más y entonces el avestruz cuál es el nombre no es que no tiene porque no es de aquí lo que podría decir es que se parece a un pollo grande o a un chompipe grande Mezgueguella 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 Tutum también tiene es cierto podría ser como Mezgueguella porque es grande Pajar Pajar O para grande Mezgueguella sí, ahí queda cabal sí, porque es el patas largas ya le salió y ese que le dicen tortolita un pájaro pequeño aquí decimos cucuruba tortolita sí, cucuruba cucuruba y en náhuatl cucuruba sí, en náhuatl se llama cucuruba 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 sí la tortura cucuruba tortolita como la godorniza también tiene la godorniz ¿cómo se llama? godorniz en náhuatl se llama huelcha y tiene zulin 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 pero también es la zulin ¿verdad o no? muy bien tiene huelcha y godorniz huelcha huelcha ¿cuál es Edda? es la misma dice tiene dos nombres no, la, 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 la codorniz codorniz pues el zulin o huelcha sí bueno bueno, bueno y el buitre bueno el buitre ese no será el mismo Guzman o Guzman no, estos son otros son otros son otros que están son más grandes que no no hay por aquí eso solo yo veo en tradición no hay por aquí no hay por aquí vuelan pero son muy grandes 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 y hasta como que tienen un collar blanco en la y ese no sería el el zunchichil zunchichil ¿qué se llama zunchichil? no es el zunchichil no es el que tiene la cabeza roja no el zope viuda es el zunchichil no, pero ese hay por aquí también ese ese tiene la cabeza roja el buitre de cabeza roja lo más es bien la ploma no es negra sino que algo algo con color café hasta que enlita las plumas eso según guzman 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 no un sustento si no una pregunta y a ella del carabuel decimos a algunos animalitos los sayules ¿cómo? sayules que son unos como parecen como zunchichil no se fijan, sino que se ponen una cabeza en el monte Ah, sí Existen los ayulín ¿verdad? En Nahuatl son los ayulín Sí ¿Cuáles son los ayulín? Es gran tan chiquititos Sí Los ayulín son bien chiquititos que se pegan en la en la suciedad en la gente de la pata Sí Sí Porque hay un animalista también que cuando uno anda en el campo trabajando o tú la que salga aquí afuera le dicen y le dicen y le dicen pero es cierto que chiquititos chiquititos yo lo digo chiquititos no lo puedo decir una parece y esa chiquitita tiene nombre en la mosquita para mí chiquita no tan chiquita pero chiquita en Nahuatl Sí pero como hay del ayulín que se pegan en el otro también la diferencia es de que el sayulín solo es los mosquitos bobitos que andan pegando en la jefe y el otro es sayulín porque es la que es el mosquitos bobitos pero tiene otro nombre de ahí chiquititos chiquititos que han comenzado a hacer hoy vamos a ir haciendo las adivinanzas voy a comenzar yo de ahí van al sin sexta de ahí va el taxi vamos a hablar un animal vamos a describir del animal y los estudiantes van a adivinar después si ellos tienen una adivinanza también ellos lo van a poder decir para que nos escuchen a nosotros tres primero para que ellos vean si después pueden hacer alguna aunque creo que traen algunas entonces vamos a comenzar entonces bien vamos a ver vamos a ver se los dije despacito para que vayan vamos a ver los estudiantes que entendieron de lo que dije y a ver quién adivina también quién es pero primero hagamos una traducción qué entendimos de lo que de lo que se dijo y después buscamos una respuesta a ver quién quién me ayuda con una traducción de lo que dije dice dice que que es que es un animal de la selva que puede volar de la casa es Gal Chane Gal Chane ajá sí ajá que puede volar sí yajá yajá ni huelipatán puede volar yajá huelipatán yajá huelipatán yajá huelipatán puede volar como es un Gal Chane podría ser un Ticlan 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 era muy bien la gallina Ticlan de Ticlan muy bien váyanos ahora va usted igual los estudiantes dígalo trate de decirle algo despacito para que ellos puedan entenderle y ellos después nos van a decir qué dijo usted en Castilla y después nos dicen qué animal puede ser algo despacito para que ellos puedan entender eh ganito animal galchane guanyata guan Muy bien. Muy bien. A la próxima vamos a hacer primero la traducción para ir viendo qué vocabulario es el que vamos entendiendo. Bien, vamos con Taxi, Alfonso. Ahora hagamos una traducción de lo que entendimos. ¿Qué lo entendimos? ¿Qué es un animal del agua que es grande y que come otros peces? Nosotros lo comemos. Y dijo grande, pero era una parte de su cuerpo la que es grande. Tatangua. Iyak, dijo. Miyak. No, Iyak es la tumak. La nariz es la grande. Iyak. Iyaktumak. También dice Tatangua. Que muerto. Tatangua muerto. ¿Qué animal será? Entonces viene el tito y empieza a retroceder. Y se viene a tirar así. ¿Qué animal será? ¿Tumak missing? Teso. ¿Qué animal será? Porque la vez pasada... Porque la vez pasada... ¿Y tenuella o y ten tumak? Iyaktumak. Ya que ya cojera. Ah, Iyaktumak. ¿De acuerdo? Ya empezamos ahora y... Y empezamos ahora y yo creo que... ¡Tumak! ¿Qué animal será? Ti Akon-Tpuñc деньги. ¿Qué animal será? ¿Qué animal será? Es un animal de agua. ¿Tapajpalua? 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 Sí, nada. ¿Tapajpalua? 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 ¿Ya dijeron la respuesta? No, no dijeron la respuesta todavía. ¿Ni a YouTube? Eso. ¿Tapajpalua? 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 ¿No hay anything? ¿Y t gevirtik kitin? ¿Y tachíska a ti ut? ¿No haslo? ¿Y tachíska? ¿Sí? ¿Ha tisia? ¿Hé? ¿Y tachíska a ti ut? Me doy. Yaja, Gucci. Te lo llevas a la corriente. Se lo lleva a la corriente. ¿Cuál será? Chagalin. 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 Muy bien. Bueno, veamos si los compañeros tienen alguna adivinanza que quieran decir y después vamos con otra ronda. Vamos a ver si alguien se anima de ustedes. Nos dice una y los demás intentamos adivinar. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? wayak jaha takwa a chushigamut jahatikwa sagat gikwa sagat jahatikwa sagat jahatikwa sagat hay galchaneh hay galchaneh glukupawa muy bien y vamos a ver qué le entendimos al compañero otros compañeros digan o si saben bueno primero digamos algunas palabritas que hayamos entendido porque si entendemos algunas palabras vamos buscando qué animal es de una bebra también vamos qué entendió cameron qué entendió katy también qué entendieron de eso entendí que dijo que tiene un menaga que serían dos orejas güeyak dijo largas teje guikwasaga ticuini cuini ticuini y nagayo ahuiyaki teje nagayo negoyame tesu 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 ticuini salta taita shishka ne galchane ticuini ne mi estak ne mi tultik ne mi estak ne mi tiltit mi ayatikishka mi ayatikishka tamastiani tamastiani para decir me doy por vencido se dice nahate su enigmativa tesu es unigmativa me doy por vencido si si el conejo ne tulti ne tulti ne tulti ne tulti bien alguien más de los compañeros o la compañera eh eh quiere decir alguna adivinanza o volvemos Nancy Insista así los mismos para otra ronda ustedes me dirán tiene alguien de ustedes Kathy Cameron o o eh o el otro compañero eh otra tesu 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 bueno vamos entonces Nancy Insista vamos con otra voy voy yo y después Nancy Insista después Taxi en Alfonso y de así vea ya tal vez en la otra ronda se animan Kathy o Cameron o o el o el otro compañero también o Boris también bien bien vamos entonces a ahí con otra eh vamos a ver eh vamos a ver eh podemos hablar eh 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 vamos a ver eh ya 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 podemos decir se higach guyu guyu guanyahanek nemi tikneat guanyahanek nemi tiknekohtan neajuxin neajuxin vamos a ver que entendimos del vocabulario porque porque dijo y dijo que tenía un caparazón y que camina en el agua y camina en la tierra muy bien vamos mancín Yajagikua, y maga Tayigikua, y Teguyo, y maga Tawiyabu, o y maga Alboroto. Gracias. Muy bien, ¿qué entendimos ahí? Aunque sea un poquito, y si sabemos también el animal. Si no hemos entendido, también podemos decir Shina Sempa, y Nancy Insista le puede repetir. Shina Sempa, Nancy Insista. Shina Sempa, Nancy Insista. Shina Sempa, Yajagalchane. Dajajajalchane. Shina Sempa, Ombroon. Yajagalchane. Shina Sempa. Ombron. Nemiseg. Tiritikseg. Yizak. 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 es como cresta no enrollado pero dice que come alboroto que come maicillo pero es enrollado tiene la cola enrollada tiene cuatro patas vamos ahora con el taxing taxing Alfonso uno si alguien quiere decir va a decir otra si alguien quiere decir Dice que tiene un animal, dice, del campo, que come hierba. Dice que tiene un animal, dice, del campo, que come hierba. con los bien conmigo ay me importa mi pía y mesme mi pía y mesme y guantú un grande suña tu maguichis acabamos ni a su mati guge 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 el 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 carro el y gusto si gusto no bueno alguien quiere decir uno una uno más anímense platique nada 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 ni unita que se y pampan ne costan chane ya ya ha gippi a jack guay Iyak. 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 ¿Y en tu cuerpo grande? Ah, pero es muchos. Ah, yo dice Tumak. Tumak. Tumak y Huika. Tumak. Yajagipia Umeich. Umeich. No, no, no. Yo me, bueno, yo me imaginé uno ya con lo que él dijo, pero no sé si estará bien. Pero compañeros, ¿qué lograron entender? Aunque sea, traduzcan un par de palabras que hayan entendido y ya soy, ya es ganancia, ¿verdad? Vamos, vamos. Algo, algo que hayan entendido, dele. O sea, que tenía cuatro patas, que tenía un cuerpo grande, que tenía dos ojos. Lo que lo caracteriza es su nariz. ¿Cómo era su nariz? Ahí estaba presentado. No, no. No. No, no. No, no. 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 ¡Elefante! ¡Elefante! ¡Neyagahueyac! ¡Neyagahueyac! Muy bien. Bueno, ahí está. Ahí estamos, compañeros. Bueno, fue una clase bonita. No sé si tienen algo más que agregar. Podemos... No sé si tienen alguna pregunta antes de despedirnos ya. ¿Algún animal que se les haya quedado pendiente por ahí? ¿Alguna característica que se haya quedado por ahí pendiente? Vaya, si pasados meses no pasan. ¿Por qué yo leí? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Nos queda repasar, ¿verdad? Ya tenemos vocabulario. Hay que ir hablando un poquito más. Y, pues, practicar, ¿verdad? Entre semana van a enviar dos adivinanzas de esta, ¿verdad? Pues, no de esta, sino que ustedes se la van a inventar, ¿verdad? En el grupo. Eso les va a servir bastante. También intenten responderle a los otros compañeros. Porque así va a aprender, ¿verdad? Oye, aprende a escuchar y aprende también a pronunciar. Bueno, entonces, muchas gracias Nancy Sixte y muchas gracias Taxi en Alfonso. Ya estamos terminando. Niagua, yektayuwa. Adiós, yukupawan. Chaua, te. Yektuwa. Niagua. Niagua, te. Te invito a la semana, güey. Chaua, te. Chipanu. Chipanu, la está en mi semana. No, 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 no.